Estas re Gilbana, pero espera, me tiró de madera, boludo, guachín Espera un sucio, leíme, te estoy poniendo hace dos horas como se ríe Kratos Kratos, Kratos, el león de Oswar Kratos león de Oswar se ríe algo como Jajajaja Zeus, ¿en serio pensaste ganarme y quererme robar la espada del Olimpo? Jajajajaja Jajajajaja ¡Tome esta cuadra de Artenisa! Y lograste enfurecerme Jajajajaja